Y ahora todos haciendo ruido, porque en este momento les presentamos el line-up que manda nuestro mánager, Mark Weidemeyer. Como primero en el orden y patrullando el Prado Central, el número 84, el recién desempacado a la nave verde, Matthew Acosta. Como segundo en el orden, con el número 9 y shortstop, le damos la bienvenida a Edwin García. Como tercero en el orden y con el número 51, el de la primera base, Henry Urrutia. Como cuarto tolete y cubriendo el jardín izquierdo, con el número 69, el bicampeón de home runs de la temporada 2021-2022, Rainel Rosario. Como quinto en el orden, con el número 3, el designado de poder en las muñecas, José Fernández. Como sexto en el orden y jardinero derecho, con el número 8, el de Saltillo Coahuila, Mr. Triples, Fernando Villegas. Como séptimo en el orden, con el número 20 y cubriendo la intermedia, el jugador insignia del equipo, Misa Rivera. Como octavo en el orden, el de la esquina caliente y con el número 16, el de Gómez Palacio Durango, el topo, Ricardo Serrano. Como noveno en el orden, de las nuevas caras del equipo de casa y cubriendo la receptoría, Edgar Cablan. Lanzando el lumbre desde la lomita, con el número 32, el de Tabara de Arriba, República Dominicana, Henry Mejia. El chulo, vamos con fuego por el campeonato. Perla de Arriba, Bengal. Obser graphics. El chulo,ourd 56,000 vamos con fuego por el campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!